Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper contenta, muy feliz de tenerlas a todos y a todas ustedes aquí conmigo, dándome todo su apoyo. Muchísimas gracias, esto me hace muy muy feliz. Y bueno, vamos a comenzar con este diseño, con la preparación de este diseño que va a estar súper fácil. Así que te invito a que pongas toda la atención del mundo porque todo esto te ayuda muchísimo si tú captas todos los tips o todas las técnicas o todas las maneras de mover nuestro pincel, de cómo medimos nuestro tip, cómo lo pegamos, qué estamos haciendo, por qué por ejemplo aquí estoy limando la parte de abajo de este tip y de otros no. Todos estos detallitos, fíjate que te ayudan muchísimo, así que pon atención y aprende de cada uno de los videos que tú estés viendo, así sean míos o sean de otra persona, la verdad te van a ayudar muchísimo. Bueno, también recuerda que tengo talleres, estoy aquí en Norwalk, California. Yo te estoy ayudando a perfeccionar tu trabajo para que te animes a trabajar en un salón, para que te animes a ponerle uñas a otras personas y así puedes traer un poco de ingresos a tu casa. La verdad esto es muy muy fácil y bueno, si estás por aquí en Norwalk, California o los alrededores, te invito a que vengas a estos talleres, están súper económicos y la verdad te ayudo muchísimo. A mí me deja un... ¿cómo te digo? Yo me siento muy contenta de poder ayudarte a que tú logres tus metas. Entonces, si tú necesitas mejorar, tú necesitas hacer algo ya porque tienes todo tu producto, tienes todas tus cosas pero no te animas, pues te invito a que vengas aquí y vas a ver cómo vas a cambiar pues de opinión, de perspectiva, vas a hacer algo nuevo, la verdad. Me gusta mucho ayudarte en lo que te hace falta, así que no dudes en mandarme un mensajito y nos ponemos de acuerdo para los siguientes talleres. Y bueno, mira lo que yo estoy haciendo, simplemente pegar los tips, simplemente mira, que me queden de orilla a orilla es un punto importante. Otro punto importante es que yo solamente le quito las esquinitas al tip, o sea, solamente desvanezco eso porque la verdad la parte de arriba pues no... la voy a cubrir y no necesito desvanecerla. También por la parte de abajo del tip, solamente estoy quitando una ligerita pancita que trae que la verdad me hace ver mi uña como holgada, como colgada y no se ve bonita. Así que son unos pasos muy muy importantes que a veces no te salen. Y voy a utilizar ahora mi nuevo primer, bueno es el primer de Bamboo Bee, pero yo ya lo compré, me encanta porque si te fijas es de No Leaf, no se te levantan las uñas. Así que yo aquí lo estoy probando y en los próximos videos te estaré diciendo si mi clienta volvió con levantamiento o no. Y aquí vamos a utilizar el acrílico cover María que está súper bello, es un rosita muy tenue, muy bonito. Con este vamos a estar estructurando toda la uña y todas las uñas y va a quedar un set muy hermoso. Normalmente lo hago de una perla, si me hace falta pongo otra perlita más, no importa. Si tú lo haces de 3, 4, 5, no importa, solamente cuida tu estructura, que no te queden anchas esas uñas, que no te quede el acrílico muy pegado a cutícula porque después es muy difícil limar esa parte. También es importante que no se te vaya el acrílico a la parte de abajo de la uña porque la verdad es muy molesto y pues entonces ahí tenemos que utilizar el drill para retirar ese producto. En la parte de abajo a veces se nos van alguna perlita, alguna gotita o algo. Y es importante, muy muy importante darle el grosor necesario a nuestras uñas. Por ejemplo, tienes que saber si tu uña chica, qué grosor lleva, la uña mediana, qué grosor lleva, la uña larga. Todo eso debemos saber para hacer una buena estructura y que le duren las uñas a nuestra clienta. Bueno, yo aquí estoy poniendo, bueno aquí si te fijas puse mi perlita muy pequeña así que lo distribuí por toda la uña, sí es cierto, pero me hace falta en área de cutícula así que voy a estar poniendo una perlita más y eso me va a ayudar a darle la altura, el grosor y a formar mi ápice que es lo que debemos de dejar en esa área para que nuestra uña tenga fuerza y no se levante rápido. Y bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. A mí me encanta saludarte, me encanta leer tus comentarios. Comentarios, siempre los leo así que no dudes de dejar ahí un mensajito, un comentario. Y bueno, te mando muchas, muchas bendiciones, mucho éxito en todo lo que tú estés haciendo y échale ganas, nunca, nunca te me desanimes porque siempre, siempre viene algo bueno para nosotros así que no se me desanimen por alguna cosita que no les quede bien o algún, no sé, algo que no tienen clientas o esto y lo otro hay mil formas de buscar clientes así que no se me estén desanimando échenle ganas a su trabajo y van a ver que pronto van a lograr todas, todas sus metas. Después de haber aplicado nuestro acrílico ahora sí estoy limando y te voy a acercar un poquito la cámara para que veas que en ningún momento meto la lima hacia abajo a menos de que ya quiera pulir mis laterales bajos, cualquier grumito que quede ahí pero la verdad ahí no tenemos que limar casi nada porque no tenemos ahí nada, nada de producto y no nos queremos comer tanto la uña de ahí porque luego parece como que el tip no nos alcanzó a cubrir esa uña entonces se ve muy, muy feíto y mira también una cosa que quiero que veas que casi no limo eso es porque trabajamos muy bien los ángulos de nuestro pincel y dejamos el acrílico tan suavecito que no necesitamos limar demasiado casi es que estoy puliendo con esta lima y mi lima, la lima que usé fue 180 ahora voy a utilizar esta carterita de Swarovski la verdad ya se me había acabado y encargué una y me pareció pues buena idea mostrártela para que veas que trae su sello, trae su nombre, trae todo para que la puedas pues puedas saber bien si son Swarovski real y bueno aquí con este parecito del top dip y el gel para ringstone pues vamos a estar pegando estos cristalitos lo vamos a estar poniendo sobre toda la uña no tupidito por aquí y por allá pero estoy poniendo el gel en toda la uña y que no sea muy delgadito porque entonces no hay donde se sumerja ese cristalito y no se va a detener, se va a caer rápido así que voy a dejar una capita que se note pero tampoco gruesa para que no me desfigure mi uña sin curarlo estoy poniendo mi top dip encima pues para que ya quede mi uña lista cuando yo ponga los cristales y meta esta manita a la lámpara ya va a salir lista ya no necesito yo de estar contorneando los cristales ni estar poniendo top, cos, brillo, nada por eso pongo el ringstone gel después el top dip sin curar ambos geles voy a sumergir los cristales en ellos primeramente vamos a limpiar aquí mira esto tiene que ser muy cuidadosamente limpiar esa área para que no te quede el gel ahí todo corrido en el área de piel y voy a poner los cristalitos son número 5 son aurora boreal del número 5 y los vamos a poner así por todos lados para que se vea ya muy padre la uña primero los subo todos y ya después les doy una acomodadita si es que no se ven así tan bonita la uña ya los podemos acomodar se me van a escurrir un poquito casi nada la verdad casi nada pero con el calor de la lámpara como que si el gelecito corre un poquito pero antes de meterlo a la lámpara me aseguro bien me aseguro de acomodar los cristales otra vez si es que se movieron y voy a hacer 3 uñas primero curo en lámpara y después las otras 2 y así con la otra manita para que no se me estén moviendo los cristales y como ves esto es muy rápido estoy usando un lapicito de cera para levantarlos y ya queda muy lindo mira voy a acomodar 1, 2 y es todo lo que se movió en el tiempo que yo estaba haciendo estas 3 uñitas así que así se ven muy lindas curo en lámpara por 60 segundos y así quedaron pongo un poquito de aceite para cutícula así quedó mi diseño espero que te haya gustado y te veo en el siguiente video ¡Gracias!